A transformar los problemas que hoy enfrentan muchas empresas en soluciones que proporcionen bienestar a los trabajadores y su entorno económico-social, convocó hoy el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante su visita al municipio de Jatibónico, en Santa Espíritu. Acompañaron al jefe de Estado, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central, así como las máximas autoridades de la provincia. El taller de maquinado es ahora mismo el tándem del Central Uruguay en el municipio de Jatibónico, en Santa Espíritu. El corazón de una industria detenida desde el 2020 por la falta de caña y el deterioro tecnológico, entre otros factores. Estamos apoyando las reparaciones al Central Medanio Hernández. Hicimos todas las piezas para reparar el ingenio que se está muriendo. Tenemos también, estamos reparando las ruedas de los carros jaulas, que trasladan la caña para Melanio, prestándole servicio a otras empresas, a la agricultura, con los haraos, los tractores. Sus trabajadores, desde los más jóvenes hasta los cincuentenarios, no dejan caer la impronta de esta industria, históricamente líder en la producción azucarera en el centro del país. Nos faltan algunos recursos que están por entrar para en el próximo mes de septiembre, 30 de septiembre, tener el ingenio al 100%. Y pensamos moler, que ya estamos aprobados, para moler en la zafra del 2024 en diciembre. El mantenimiento ha marcado también el ajetreo de los azucareros de Jatibónico, que aportan además a otras industrias y entidades del país. Tenemos toda la fuerza de trabajo, estamos prestando servicio hoy en seis ingenios de Cuba, apoyando la parte técnica, la parte calificada, y realmente estamos haciendo cosas, no solo en el central, sino en la recuperación de la caña, en la producción de alimentos, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la empresa agroindustria azucarera urbana. ¿De qué depende eso? Del hombre, depende del hombre. De todo el trabajo que aquí se realiza, a pesar de no estar moliendo, conoció el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su visita este miércoles al municipio espirituano de Jatibónico. Este taller de maquinado tiene 25 máquinas y herramientas. La protección de la fuerza de trabajo era garantizar las propias reparaciones nuestras y cómo buscar ingresos para nuestros trabajadores. Aquí andan por los 7.500 pesos. Usted que es ingeniero de los termos eléctricos, sustitución de importaciones, estamos recuperando los acoplamientos flexibles de los turbos generadores. Aquí, ¿qué es el país? Aquí. Hemos recuperado cuatro ya por el país. El central Ecuador lleva dos años con recuperaciones. El central Céspedes también y el central Uruguay también. 11.000 euros cuesta cada acoplamiento. Por ahí tenemos ya 146.000 pesos de sustitución de importaciones. En su intercambio con quienes elaboran en el Ingenio, Díaz Canel los convocó a seguir trabajando como hasta ahora para que puedan cumplir el sueño de echar a andar el coloso Uruguay. Tenemos que proponernos que el año que viene puedan morir. Y mientras tanto, este año seguir trabajando en el tema de la recuperación cañera, el aporte que ustedes están dando a otros centrales, todos los trabajos que han estado haciendo, que yo creo que es muy interesante la manera en que pudieron buscarle otras tareas a la fuerza de trabajo para no perder la fuerza de trabajo calificada del central, lo que están propiciando en materia de producción de alimentos, recuperación de piezas de repuesto y, bueno, lo que hay que terminar de la reparación. También durante la jornada en Jatibonico, el jefe de Estado cubano, acompañado por el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, intercambió con directivos y trabajadores de la VPC Agroazucarera El Meso, ubicada en la carretera central. A pesar de las utilidades que tiene la cooperativa, gracias al precio de la caña, presenta múltiples deficiencias relacionadas con los bajos niveles de siembra y corte de caña en 2023, el deterioro de la maquinaria agrícola, entre otras cuestiones. Se nos quedaron 5.000 toneladas de caña por cortar. Este año hemos transitado por un problema que no hemos podido cortar casi caña por las inclemencias del tiempo. Ha llovido mucho. Estos son suelos muy bajos, de mal drenaje. Hay que trabajarlo fuerte, pero bueno, hoy es una situación difícil que tenemos. Bueno, ahora si mejor el tiempo podemos recuperar eso. Tienes con qué cortarlo, ¿no? Yo el año pasado no teníamos pelotón de culminada, que fue un problema que he tenido. Este año lo tenemos. Hay que saber de ese año. Con sus problemas de limitaciones de lubricante, que han sido los más problemas que han incidido. En medio de ese escenario, el director de la empresa explicó al jefe de Estado las alternativas que implementan para dar solución a estos problemas que afectan la economía local y el salario de sus trabajadores. El presidente analizó de forma crítica la situación de la empresa El Meso y los convocó a aprovechar todas las potencialidades que poseen para seguir adelante con lo que tienen proyectado. Al término de los encuentros, Díaz Canel conversó con habitantes de Jatibonico en su habitual intercambio con la población de cada territorio. Talía González, Canal Cubano.